Estamos en las parcelas de Gripac, como usted lo decía, estamos para mostrarle un poco de los sorgos que tenemos. Tenemos sorgo perla para mostrarle que es un sorgo excelente para hacer encilaje, estamos con el sorgo pox, un sorgo precoz, granífero, con gran potencial aquí en la zona que ya tiene su espacio ganado. Y dentro de lo nuevo que se comentaba, estamos con el sorgo starduo, un sorgo que viene con tecnología iGrow de la línea Advanta para hacer un mejor control de maleza. También estamos con el sorgo forteza, un material con nuevas tecnologías, como se mencionaba. El sorgo forteza tiene tecnología AFIX, entonces eso nos ayuda mucho para hacer un mejor control de la plaga, que es el pulgón amarillo en sorgo, entonces es muy complicado esta plaga. Y para hacer frente tenemos este material como herramienta. Después tenemos el sorgo máximo, un sorgo también con gran potencial, buena estabilidad, hay diferentes zonas. Son sorgos que se han adecuado muy bien a la zona, tienen su espacio, su segmento, entonces tenemos para ofertarles diferentes materiales para todo aquello. Y dentro de lo nuevo, que está trabajando Aripac también de la línea Advanta, estamos con el girasol ADB5407 Clearfield. Al ser Clearfield es un sorgo que tiene gran potencial, buen porcentaje de materia grasa, en el tema de aceite es muy bueno, como le decía, y lo novedoso es la tecnología Clearfield para poder ayudarnos a hacer control de maleza. Entonces las malezas en invierno es mucho más complicado, por el tema de que el girasol no nos da mucha cobertura, entonces tenemos que acompañar o hacer buenos controles de maleza desde el inicio. Entonces el material Clearfield, tenemos nosotros también productos como el imidazol, el dual gold para hacer aquellos controles de maleza. Las Joan Titanes Las列cones Las accounts deTS Las no costables